La Guardia Civil en el marco de la operación Contas ha desarticulado un grupo criminal itinerante que se desplazaba desde Oviedo a Chiclana de la Frontera para cometer un robo con violencia e intimidación en el domicilio de un empresario local y en el que durante el mismo mantuvieron retenida a toda la familia consiguiendo robar dinero, joyas y objetos de valor por un total de 25.000 euros. Han sido detenidas cuatro personas, realizados cuatro registros en los domicilios donde residían, así como en el gimnasio propiedad de uno de los detenidos y que hacía derecho de unión entre todos los componentes de la banda.